No, por favor, quiero quedarme. Tengo que verle. Saque a esa chica de ahí. A los grandes músicos hay que tratarlos con respeto. Estás despedida. ¿No eres la chica que se sentó allí delante en mi concierto? ¿Tú? Quiero ser directora. Quiere dirigir orquestas. ¿Sabes quién es? Frank Thompson, uno de los más importantes gestores de conciertos. Me basta con que me deje en paz. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Prueba de admisión para el conservatorio? ¿Cuánto hace que nos mientes? Las mujeres no llegan a directoras. No pueden dirigir. Me voy pronto de viaje. No puedes irte. ¿Por qué no? Porque no puedo perderte otra vez. Me he inscrito desde Berlín. ¿Berlín? Quiere entrar en la escuela superior de dirección. Traigo una carta de recomendación. Vuelve a casa. No puedes apartar a la gente como si no importaran nada. Hoy por fin es tu gran día. Nunca la aceptarán. La gente quiere ver tu fracaso. No puede marcharse así. ¡Tenemos un contrato! No acepto órdenes de una mujer que no sabe cuál es su lugar. Una mujer en frente de cien hombres. Con su ayuda o sin ella, señor, llegaré a ser directora. Aquí no hay ninguna pasión. Se ha dedicado a la dirección porque era una pianista sin talento. Es una anomalía. ¿El qué? ¿Ser una mujer? Va contra la tradición musical. En este mundo no te dejarán avanzar. Basada en una historia real. ¿Quién es esta mujer? Brico. Antonia Brico. ¿Eh? Gracias por ver el video.